Evangelio de hoy, 9 de Octubre Lectura tomada del Santo Evangelio según San Lucas 11, versículos 1 a 4 Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo Cuando oréis de sí, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor Reflexión del Evangelio de hoy El Evangelio de Pablo En esta semana 27 del Tiempo Ordinario hemos comenzado a leer la carta de ese Pablo a los Gálatas, y si hay algo que ya nos hemos dado cuenta es que Pablo predica el Evangelio de Jesucristo. Ese que le fue revelado directamente por el Señor Jesús. Pero dicho Evangelio como se puede ver a lo largo de todos los escritos paulinos, tiene muchos matices, y aspectos que dan para una vida dedicada al estudio, y la oración. Podíamos destacar la gratuidad de la salvación, la criatura nueva que somos después de la Pascua de Jesús, y un largo etc. Pero nos vamos a fijar en algo que lo enlaza con el Evangelio de hoy, y es que Dios, para Pablo, ya no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios es para él, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¡qué título tan entrañable! Y lo que debe hacernos saltar de gozo es que, en palabra de Pablo, recibisteis un espíritu que nos hace clamar Abba, Padre. Vemos como el apóstol ha captado e intuido el fondo del misterio, la Pascua nos hace hijos en el Hijo. Abba, Padre. Y esto es lo que precisamente el Señor Jesús nos dice en el Evangelio que hoy se proclama cuando oréis decir, Padre eso es todo. No hacen falta métodos de relajación, ni tal o cual cosa. Es algo muy simple, sencillo. Como un niño ante su progenitorio, y papá. Esta es la oración de Jesús, esto es lo que nos enseña que debemos decir al entrar en diálogo con Dios. Y esta buena noticia, este Evangelio de Jesucristo, es lo que debemos proclamar, de ahí que hagamos nuestras las palabras del Salmo como programa de vida, ide al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ide y decida todos que Dios es Padre, y nos ama. Este es el Evangelio que Pablo proclama, y el que proclama todo buen predicador que se precie, como lo fue San Luis Bertrán cuya memoria hoy celebramos. Feliz día a cuantos celebran a tan gran santo, colombianos, valencianos, dominicos, estudiantes OP. Amén.